Después de tanto tiempo Reflexionamos, albamos al espejo ¿Qué es lo que pasa? Me estoy pidiendo bien Ya no sé lo que pensaste Ya no sé lo que siento Lo que pasa es que no estoy viviendo bien La manera de hacer las cosas a su tiempo No puede ser que esto me preocupe Que estoy naciendo, que bueno, que bueno ¿Para qué tantos años de experiencia? Insisto, ahora me doy cuenta Que lo tengo Lo que pasa es que no estoy viviendo bien Soy el de gente Trataré de hacer las cosas a su tiempo Si no, no le da importancia al cuerpo ¡Suscríbete al canal! Ah, yeah, yeah, yeah No puede ser que esto me preocupe Que estoy naciendo, que bueno, que bueno Para que tantos años de experiencia Si justo ahora me doy cuenta que lo tengo Ah, yeah, 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 yeah No puede ser que la cosa está estudiando No no le hará importancia al cuerpo No, no Oh, yeah, 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 yeah ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!